Borracho Mentira que es por herencia, mi padre nunca ha bebido Yo tomo por una ingrata, que me ha aventado al olvido Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían besado Pero esta que estoy diciendo, de plano me trae clavado Todas las noches las sueño Creo que me tienen yerbado Yo siempre burlé cariños Y ahora lo estoy pagando Por esta mujer ingrata Que casi me está matando Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy diciendo, de plano me trae clavado Todas las noches las sueño Creo que me tienen yerbado Yo siempre burlé cariños Y ahora lo estoy pagando Por esta mujer ingrata Que casi me está matando Pero esta mujer ingrata Porque la mujer ingrata Que casi me está matando Y ahora lo estoy pagando